Tiene que ver con el no pago de las prestaciones, nos están debiendo, lo último que cobramos fue el mes de abril, nos están debiendo mayo, junio, julio, agosto, las complementarias, son aquellos aumentos que hemos sufrido y que con retroactividad y por eso nos hacen hacer facturas, un bono que nos prometieron también con el mes de abril, nos hicieron facturar, tampoco lo cobramos. Una situación grave, compleja, difícil, cualquier ciudadano entiende lo que significa ponerle combustible a su unidad, con lo cual estamos acá manifestándonos y diciendo basta. Justamente, ¿cuál es la respuesta que han tenido desde abril hasta ahora y por qué nos está cobrando? La respuesta que nosotros podemos tener a nivel local es la de que hacen todo lo posible desde acá, esto se resuelve a nivel central, nosotros destacamos inclusive la gestión que realiza la compañera Janina Muratore, que es la interventora del PAMI, ella ha gestionado inclusive en nombre de los transportistas a nivel central, pero la solución no llega, esto es una decisión política a nivel nacional el PAMI no está funcionando, por lo menos con los prestadores transportistas y lo tenemos que denunciar. ¿Qué significa justamente que hoy ustedes estén de paro para todos los usuarios? Esto es un drama para todos, no solamente para los usuarios sino para los trabajadores, nosotros tenemos una relación, un vínculo muy aceitado con nuestros transportados, por supuesto lo entienden, acompañan el reclamo, pero cuando nosotros llevamos adelante una medida de estas características es porque ya hemos agotado todas las instancias, siempre pedimos disculpas, tratamos de perjudicar lo menos posible, pero la verdad es que tenemos que salir a denunciar esta situación que es muy grave, que es compleja, se caen prestaciones, se caen prestadores, que esto también es muy difícil entenderlo porque en el futuro no vamos a contar con vehículos para trasladar personas con discapacidad, esto es una realidad. El PAMI, aunque no les guste, lleva adelante una política restrictiva y de ajuste. Es el único financiador que por ejemplo no reconoce el módulo de 22 días, butacas contratadas por el PAMI, si el beneficiario ese día no va, el PAMI no me lo quiere pagar, esto es el único financiador, el PAMI que es la obra social más grande de América Latina, el presupuesto gigantesco que tiene, no entendemos por qué llevan adelante esta política.